Ese sentimiento, sensación llena de emoción Siento la alegría que me provoca esta canción Oye mi corazón, como se acelera cuando el público espera No, nada me va a parar, que suba el telón Chicas, comienza la fusión Las luces, los playes, la música será la clave Aplausos en un momento, nuestra voz va a tocar el cielo Ah, 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 empieza la fiesta Ah, 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 ya hacemos las estrellas Ah, 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 empieza la fiesta Ah, 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 ya hacemos las estrellas Peinarse y maquillarse